Ahora Radio María presenta la repetición de la catequesis del día. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Vamos compartiendo también en la palabra de hoy. Vemos que el Señor es cuestionado no solamente por revelar progresivamente su identidad de Hijo de Dios, de Profeta, de Mesías, sino que junto con Él también caen en la crítica sus discípulos. A los discípulos los critican porque hacen algo que no está permitido. Es un proceso que de a poco vamos volviendo cada vez más concreto y más violento, a medida después que vamos a ir entrando en el tiempo de cuaresma, pero también nos encontramos con estos fariseos y doctores de la ley, que creen más en sus propias fuerzas, que creen más en sus propias capacidades, que creen más en el cumplimiento que en la presencia de este Dios que sale al encuentro con una buena noticia. Ellos entran en escenas, acercan a Jesús y se dan cuenta de que estos discípulos del Señor están comiendo con las manos sucias, sin lavar, sin purificar. Y claro, esto los escandaliza porque no sigue la ley de Moisés, aparentemente, no siguen los preceptos. Estos 613 preceptos que tenía la ley para los judíos y que cada judío cumplidor iba justamente realizando al pie de la letra, por eso lo cuestionan al Señor, porque los discípulos no cumplen con la tradición. Se quedan más en la crítica que en tratar de ver lo bueno, de revisar cuál es la novedad. Bueno, hoy y mañana vamos a compartir esta explicación de Jesús y las palabras que el Señor les dice. Palabras durísimas, palabras tremendas, que de alguna manera buscan samarrear, sacudir, a estos que critican a los discípulos y que en definitiva están criticando también al mismo Jesús. Por eso hoy queremos hablar de un tema que imagino yo, intuyo yo, Cori, no nos es ajeno. Es un tema en el que todos, en mayor o en menor medida, tarde o temprano, hemos caído. Por eso, si te parece, Cori, compartimos desde ahora una consigna que me parece que va al hueso y que mete un poquito el dedo en la llaga. ¿Te parece, Cori? Pero como no, ya justo estaba chequeando un poquito que en Facebook, como ya está compartida, la consigna viene con una respuesta que la compartiremos después, pero dice así. Es muy cortita, es sencilla, pero como dice el padre, va al hueso. Dice, hablar bien de los demás. Hablas bien de los demás, ¿cómo te contenés para no criticar? Desafiante la consigna de hoy. Así que vamos de nuevo. Hablas bien de los demás, ¿cómo te contenés para no criticar? Las vías de comunicación, como decimos, es la red social de Facebook y también a través del número de WhatsApp, 351-871-593. ¿Ponemos el desafío de la foto también? ¿Te parece? Me parece genial. ¿Cuál es la idea, padre, Mati, para el día de hoy? ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en esto de la creatividad, porque no es fácil pedir una consigna de fotos todos los días, pero pensaba en esto que Jesús cuenta en el Evangelio, ¿no? Lo que sale, lo que entra en el corazón, lo que hay en nuestra vida, cómo nosotros, en definitiva, nos relacionamos con los demás, porque de eso se trata también el criticar o no el criticar. Por eso pensaba que hay un signo en nuestro hogar que tiene que ver también con eso. Tiene que ver con la capacidad de escucha, de entrega, de salir al encuentro de los demás. ¿Por qué tanto preámbulo? Esta es la consigna de hoy. Te proponemos que nos mandes una foto de la puerta principal de tu casa. Mirá. Sencillo, cortito y al pie. Siempre decimos que en la catequesis nos abren la puerta a sus casas. Bueno, hoy queremos ver las puertas, pero no solamente la puerta exterior, estamos hablando más de la puerta del corazón. Y como la puerta del corazón no siempre le podemos sacar una foto, hoy nos quedamos con este signo. ¿Cómo está la puerta de tu casa? Porque tiene que ver con esto de la crítica, tiene que ver con esto de cómo salimos al encuentro de los demás. ¿Hablamos bien de los demás? ¿Cómo nos contenemos a la hora de pensar mal, de criticar? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca? Entonces, repetimos las vías de comunicación, Cori, si te parece. La red social de Facebook, Padre Mati, un espacio donde hoy está la consigna ya publicada, como cada mañana, para que se puedan sumar. Y también el número de WhatsApp, 3518-171-593. Ahí está. El Ale nos abre la puerta. Así que, con la puerta abierta, si te parece padre, nos vamos entonces a una pausita musical, para que se vayan sumando en torno también a esta consigna. Hablas bien de los demás, ¿cómo te contenes para no criticar? Muy bien. Es tan fecunda como la lluvia, tan penetrante como la espada, es tan potente como una llava, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención. A tu palabra, Señor, que nos ofreces. Nuestra vida nos reconforta, nos hace libres todo de otra forma, nos alimenta, nos acompaña, nos fortalece, nos enamora. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención. A tu palabra, Señor, que nos ofreces. Cuando tu voz resuena en el corazón, nos anticipa el cielo, nos alegra. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención. A tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención. Tus palabras, Señor, que nos ofreces Hay que convidar, hay que convidar Hay que convidar Tu palabra, hay que convidar Hay que convidar Tu palabra bendita Hay que convidar Tu palabra bendita Vivimos compartiendo la palabra de Dios en la catequesis de cada día en este martes 6 de febrero de 2024 y volvemos a la palabra, vemos y hablábamos de la crítica, de cómo los fariseos y los publicanos están pendientes de lo que hace de lo que dice el Señor, de sus actitudes pero no para aprender sino para ver dónde Jesús pisa el palito para poder condenarlo Hay ya un preconcepto hay un prejuicio hay una condena en el corazón de los fariseos y de los escribas y por eso Jesús como a lo largo de todo el Evangelio utiliza palabras fuertes con ellos tal vez con nadie ha tenido palabras más fuertes que con los escribas y los fariseos fíjate lo que le dice el Señor a los escribas y fariseos citando al profeta de Isaías Este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí Tremendo lo que le dice el Señor a ellos El culto que me da está vacío la doctrina que enseñan es humana y no solo eso sino que explica por qué el Señor Dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Jesús en el Evangelio lo va a explicar Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, al hermano como uno mismo Qué difícil que se hace a veces cuando se complican las situaciones cuando se complican las relaciones con los demás Fíjate lo que decía la Madre Teresa Santa Madre Teresa de Calcuta Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado Un alma sincera para consigo misma nunca se rebajará la crítica La crítica y anotatelo tal vez para la mesita de luz esta frase qué fuerte La crítica es el cáncer del corazón Tal vez por eso el Papa Francisco insiste tanto en que no nos podemos dejar en nuestras comunidades en nuestras familias en los ámbitos donde nos movemos llevar por el chusmerío por la crítica Y ojo Crítica tiene que ver con esto que es destructivo Uno puede analizar la realidad puede hacer incluso correcciones fraternas siempre y cuando haya caridad Y para poder tener una buena corrección fraterna nosotros primero tenemos que mirarnos el corazón agarrar el espejo antes que la lupa Por eso tal vez un primer punto para trabajar para ir pensando en este día martes es que tenemos que dejar de ser hipócritas o mejor dicho no caer en la hipocresía Hipócrita viene de actor del griego son los actores griegos usaban máscaras por eso no a las máscaras ¿Cuántas veces vos y yo caemos en esto de usar máscaras? Usamos una máscara tal vez en nuestra vida familiar en nuestro trabajo en la misma parroquia en el movimiento en el grupo usamos máscaras incluso paradójicamente incluso a veces hasta con el mismo Dios fíjate ¿no? Nos ponemos una máscara donde a Dios le mostramos lo que queremos que Él vea como si el Señor no conociera cada rincón de nuestro corazón y a veces incluso nos creemos nuestras mentiras y usamos máscaras hasta para nosotros mismos ¿no? El Evangelio presenta una disputa entre Jesús los fariseos los escribas y nos habla de estos preceptos humanos ¿no? Que no deben nunca tomar el mandamiento de Dios dice el Señor Bueno ¿A qué se refiere Jesús? Ya que muchas veces caemos más en el cumplimiento que en buscar sinceramente la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque claro es más fácil vivir pensando escuchando lo que otros nos dicen que tenemos que hacer ¡Qué tremendo esto! ¿no? Porque a veces caemos incluso en nuestra vida espiritual en nuestra vida de fe en esta clave el único que nos dice y nos orienta y nos acompaña y nos propone su voluntad porque no es que nos manda obligatoriamente sino que cumple mejor dicho respeta nuestra libertad es Dios por eso tenemos los mandamientos por eso tenemos que la Iglesia nos va acompañando y sosteniendo en el camino para que vayamos teniendo un andar de santidad a pesar de las caídas de los tropiezos pero muchas veces nosotros tomamos esto y en lugar de hacer que sea algo que nos libere que nos haga vivir más plenamente nuestro yo que de verdad nos haga caminar en santidad vivimos la fe como un cumplimiento como si fuera un imperativo categórico algo que tenemos que cumplir a rajatabla pensando que el cielo lo tenemos que ganar y olvidándonos que es gracia de Dios actuando en nosotros por eso como estás viviendo tu vida de fe como estás viviendo tu espiritualidad tu relación con los demás usás máscaras caes en el cumplimiento caes en los prejuicios caes en el creerte mejor que los demás bueno hoy es un buen día ¿no? porque nos ayuda también antes de llegar a la cuaresma para hacer un buen examen de conciencia estás usando máscaras con tu familia con tus amigos en el trabajo en la parroquia con vos mismo te estás permitiendo ser verdaderamente vos delante de Dios delante de los demás delante tuyo delante de de lo que te va pasando eso significa permitirse mostrar también las fragilidades dejarse ayudar dejarse sostener ojo porque no es fácil caer en el uso es fácil caer en el uso de máscaras ¿no? pero el Señor nos quiere desenmascarar no para exponernos ni para decir qué mal que estás haciendo todo sino para que nuestra vida nuestro corazón nuestras actitudes se terminen convirtiendo en un reflejo del mismo Jesús obrando pregúntate de nuevo ¿no? hoy ¿qué te está ayudando a acercarte a Jesús? vamos a hablar después de la paciencia vamos a hablar de que el amor de Dios lo sana todo vamos a hablar justamente de aquello que hemos recibido y de este mandamiento de Jesús amense los unos a los otros pero es bueno antes de hablar de los demás mirarse el propio corazón vamos entonces a escuchar un temita musical que como siempre decimos nos ayuda a hacer de cantar todo esto a pensar cómo venimos pero sobre todas las cosas a ponernos en manos de Dios en la oración en la oración Dime lo que ha pasado en tu corazón, dime dónde fue, dónde se rompió, cómo sucedió. Dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación, tu sueño en el lado, el sonido de tu voz. Dime si cambió, dímelo, dime si serás el mismo esta mañana, dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta anterior, dime si ese que me mira, si lo sé, no lloré. Dímelo, dime si serás el mismo esta mañana, dime si serás el mismo esta mañana, dime si serás el mismo esta mañana. Dime lo que pasa en tu corazón, dime lo que falta, dónde se perdió, cómo sucedió. Dime si serás el mismo esta mañana, dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si serás el mismo esta mañana, dime si serás el mismo esta mañana, dime si serás el mismo esta mañana. Revisar lo que tengo en el corazón y en definitiva poder contestar la pregunta, ¿por qué hago lo que hago y no otra cosa? Nos viene bien como una especie de semáforo espiritual el Evangelio de hoy, no solamente para revisar nuestras motivaciones, como decíamos, el por qué hacemos las cosas, sino para vivir en clave de coherencia. El Evangelio del domingo nos hablaba de que Jesús enseñaba con autoridad y esa autoridad se la daba la coherencia. Esta unidad entre lo que hago, siento, pienso y digo, esta unidad interior que se refleja en lo exterior. Entonces yo creo que es una linda oportunidad, me parece, para que nos miremos el corazón desde el amor y desde la misericordia de Dios. Revisar el corazón para intentar entender por qué hago las cosas, por qué digo lo que digo. A veces, propio de las propias miserias, algún oyente decía, no, a veces morderse la lengua, pero ojo, a veces uno se muerde la lengua y se puede quedar medio envenenado, ¿no? Por eso es morderse la lengua, pero antes dejar que el Señor vaya sanando el corazón. Porque a veces no es solamente lo que decimos a lo exterior, sino lo que pensamos por dentro. A veces uno dice, no, yo no critico a nadie, por fuera, pero por dentro, ¡ah! el mal pensamiento, el estar pendiente de lo que hace o deja de hacer el otro, el demonizar al otro, ¿qué significa esto de demonizar al otro? No importa lo que haga, si lo hace esa persona, ya está mal. Bueno, poder preguntarnos y revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué rezo? ¿Por qué rezo rosario? ¿Por qué oro con la palabra? ¿Por qué me confieso? ¿Por qué quiero vivir mi vida de comunidad? ¿Por qué muchas veces, después de criticar, después de pensar, después de decir algo que a lo mejor hizo daño al otro, me siento culpable? A veces nos justificamos y decimos, bueno, yo soy así y digo lo que me sale. ¡Ah! ¿Cuánto daño nos podemos hacer? Y a veces eso es un reflejo de nuestra propia sociedad. Basta comprender la televisión, con ver un informativo, cómo se pelean todos, con ver algún que otro reality que anda dando vueltas por ahí, donde todo es crítica, insulto, malas actitudes, malos ejemplos. Ojo, de la abundancia del corazón habla la boca, pero hay que tener cuidado también con lo que consumimos, con lo que entra en nuestra vida, en nuestro corazón, porque es fácil. Pensamos en esto también. Cuando encontramos en nuestra vida una persona que es criticona, que todo lo ve mal, negativa, que critica, que no siempre va de frente, entonces se junta, e incluso a veces disfraza de piedad esa crítica. No, esto yo te lo digo porque estoy preocupado, porque estoy preocupada. O, por ejemplo, es buenísimo este hermano, esta hermana, pero, y ahí arranca el despelleje, digamos, ¿no? Bueno, hay que revisar las motivaciones. ¿Por qué digo lo que digo? Calla si lo que vas a decir no es más importante que tu silencio, decía un dicho por ahí, pero hay que pensar bien, hay que discernir bien, hay que reflexionar. Que no salga de tu boca palabra desedificante. Y que si tenés que hacer una corrección, sigas los pasos de San Pablo, la corrección fraterna, el ir con el hermano, si no te escucha, el ir con otro hermano más también, si no hablar con la comunidad. Pero tomarme un tiempo porque nadie está perdido. Nosotros no somos mejores. Simplemente queremos ayudar a que nos ayuden también los demás a caminar en Dios. Poder ayudar, sostenernos, acompañarnos. Y por eso el cumplimiento que decíamos en el primer punto no nos ayuda. Nos ayuda, sí, vivir en clave de libertad. Qué terrible la tentación de la crítica, ¿no? El Papa Francisco dice, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de campaña para los que necesitamos la misericordia de Dios. Entonces no te alejes, acercate cada vez más. Y si ves que todavía te cuesta seguir acercándote, si ves que te criticaron, si ves que no te tuvieron en cuenta, que te ningunearon, que te dejaron de lado en la comunidad, perdona, busca caminos de reconciliación. Pero por favor, no te alejes. ¿Cuántas veces, los que a veces estamos más tiempo en la vida de comunidad o en el camino de la fe, somos tan crueles con los que se acercan? Somos tan peligrosamente dañinos con los que vienen, con los nuevos? Bueno, hoy el Señor nos ayuda a tener una mirada de misericordia, a revisar nuestras motivaciones. Y qué lindo poder releer este documento del Papa Francisco del año 2016 para el jubileo de la misericordia, que es misericordia bultus. Ahí es donde encontramos también una hoja de ruta para vivir la misericordia. No critiquemos, no usemos máscaras, revisemos nuestras motivaciones. Vamos entonces a la última pausita de nuestra catequesis de este día 6 de febrero de 2024 y volvemos para la recta final. ¡Juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció! La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Ahí está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños, para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo, con la misma canción. Todas las musas bellas comenzaron cantando, no olvides que tu madre cantándote acunó. Todas las musas bellas comenzaron cantando, no olvides que tu madre cantó. Cantando te acunó. Estamos compartiendo la catequesis en este día, ya llegando a la recta final y nos preguntamos juntos, ¿no? ¿Cómo estaban nuestras motivaciones? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con los demás? Y un último puntito, muy cortito, es ¿dónde está tu corazón? Porque una pregunta importante que el Evangelio nos invita a hacer es a tener memoria de dónde tenemos puesto el corazón, qué es lo más importante en nuestra vida, dónde estoy poniendo mis energías, y las estoy poniendo en el Señor, en buscar su voluntad, o en cosas, o en cuestiones que nos dispersan, dispersan, ¿dónde tengo hoy el corazón, no? ¿En Dios o en lo accesorio? ¿En Dios o en ese hermano o esa hermana que tengo de punto ahí puesto y quiero criticar o que estoy pendiente? ¿Cuánto nos desgasta la crítica, hermanos? ¿Cuánto nos desgasta el chusmerío? ¿Cuánto nos desgasta estar pendientes para mal de lo que hace, dice u obra el hermano? Bueno, Dios quiera que podamos pedir que nuestra vida se oriente siempre a Jesús, siempre a Jesús. Pero atención, con estas palabras el Señor, las palabras del Evangelio, nos quiere poner en guardia. ¿Por qué? Porque lo exterior no es lo más importante, tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Qué buscamos? Buscamos la paz, buscamos la reconciliación, buscamos el diálogo, buscamos el perdón, buscamos la apertura, buscamos el discernimiento, buscamos la sencillez en el caminar que estamos buscando en nuestro corazón. Bueno, hoy el Señor nos invita no solamente a intentar no criticar, sino a prestar atención a esas actitudes que nos ayuden a no caer en la crítica. Digo, la paciencia, la gracia de ser paciente, la gracia de tener templanza, de no enojarme, de no caer en la ira cuando algo no me agrada o no me cae bien. La gracia de tener la humildad para reconocer que no tengo la última palabra, que no siempre tengo la razón de todo. La gracia de poder ponerme al servicio de los demás sin mirar a quién. La gracia de tener un tiempo de oración para encontrarme con el Señor y dejar que Él me vaya purificando, para primero, dice San Ignacio, ver lo bueno en los demás. Mirá esta frase de Ignacio que es hermosísima. Primero, intentá siempre ver lo bueno en tu hermano o en tu hermana, antes de ver la crítica. Yo sé que es difícil, yo sé que siempre lo que sale primero es lo que nos irrita, lo que nos pone mal, pero mirá con los ojos de Jesús, por favor. Hace un pequeño examen de conciencia en este día, a la noche antes de dormir, y pregúntate si en tu vida, en tu día, en lo cotidiano, has hecho esfuerzos con la gracia de Dios para intentar no caer en la crítica. Propósito para hoy, difícil, ¿eh? Ojo. Si caes, bueno, pedí perdón a la noche y seguí andando, pero intentá no solo no criticar, sino decir algo bueno de esa persona que más te cuesta amar, de esa persona que a lo mejor más criticás a lo largo de tu semana, de tu mes, de tu año, de tu día. Tratá de decir algo bueno del otro. Compartimos unos últimos mensajitos, Cori, si te parece. Muchos tenemos, pero todos no los vamos a poder compartir. Muchas fotos. Algunos podemos. Sí, así que vamos ahí entonces que Ale nos vaya compartiendo. Y tenemos una puerta más. Puerta abierta que nos hace, a diferencia de las demás, esta puerta está tomada, por lo que veo, la foto está tomada desde afuera. Entonces, cuando se abre la puerta, nos permite ver el interior de la casa. Eso está bueno para pensarlo también. Dejar que los otros vean nuestro interior. Muy arregladita la casa. ¿Quién nos manda esta foto, Cori? Lucy, desde San Nicolás, nos manda la foto y dice, he aprendido a tener la puerta abierta para todos. Mi casa, sencilla. También reflexionar, gracias al paso del tiempo, que detrás de cada hermano hay una historia como en la mía, nos dice Lucy. Gracias por esta foto. Este viene en duple, te cuento, porque en realidad mandan la foto de lo que sería ya como entrando en la casa, con otra puerta más. Ahí voy a buscarla, porque sé que eran... Me la voy relatando. Parece que estamos en un patio interno, parece, un patio exterior. Ahí estamos entrando a la casa. Pero lo bueno de esta foto es que no hay una sola puerta abierta. Hay muchas. Y podemos pensarlo también en la clave de fe, ¿no? Pienso que a veces, lo hemos hablado en alguna que otra catequesis, el síndrome del living, ¿no? Que a Dios lo dejamos entrar, a Jesús lo dejamos entrar solamente en donde está ordenadito, arregladito. Pero esta foto nos muestra que todas las puertas tienen que estar abiertas, cuando entra Jesús, no solamente las que nosotros queremos abrir, sino dejar que Jesús abra todo. ¿De dónde es esta foto? Desde La Rioja. Nos dice Silvia, buenos días, hermanos. Ahí están mis puertas abiertas para mi Señor siempre, porque lo espero, porque lo amo, y le digo gracias por tu infinita misericordia. Silvia nos enviaba otra, que era también con la puerta de calle, que no es esta, pero bueno, esta que estamos viendo ahora, que es otra puerta también abierta, que creo que si no me equivoco, sí, tiene la cruz de San Benito. Sí, la medalla de San Benito. La medalla, sí. Ahí en una hermosa planta, y es Graciela de Río Grande, esta es la puerta de mi hogar que recibe primero a Dios, dice. Tal cual. Y en este tiempo de verano, mientras vamos viendo la otra puerta, una puerta que también tiene una imagen, un ícono, no se llega a ver bien qué es, no sé de dónde es esta foto. Acá hay una puerta abierta, y me quedo con esto, mientras buscás la foto, Cori, pienso en esto también. Cuando hay una puerta abierta, y cuando hay más de una puerta abierta en la casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo abrís las puertas de tu casa? Y en el verano, cuando empieza a caer el sol, y empieza a correr el fresquito de la tarde, abrís las puertas, ¿para qué? Para que la casa se ventile. Una casa con puertas cerradas tiene olor a encierro, a rancio, a viejo, a humedad. Las puertas están hechas también para dejarse abiertas, no solo para cerrarse, sino para que corra la brisa. Bueno, hoy ojalá que podamos abrir las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras relaciones con los demás, para que la brisa y el soplo del Espíritu Santo también vaya pasando. ¿De dónde es esta puerta, Cori? Esta puerta es de Entre Ríos, nos la envía Laura, dice, buen día hermanos de Radio María, les comparto una imagen de la puerta de mi casita, siempre abierta, como así también las puertas de mi corazón. Abrazo fraterno, ella después nos envía una foto en donde se puede ver, o sea, de bien cerquita el cartelito que tiene, que es una oración. Dice, Señor, dígnate habitar en esta casa, concede a quien llega tu alegría, a quien mora tu paz, a quien parte tu bendición. Amén, hermosa oración, hermosa oración, para tenerla también nosotros anotada, no solo en la puerta, sino en el corazón. Yo también tengo esta misma oración en la puerta de la Secretaría Parroquial, así que me llena mucho de alegría poder tenerla. Bueno, Cori. Quedaron, sabés que quedaron. Ay, esto es de mi alma. Pero bueno, es como vos decís siempre, ¿qué nos pasa? Nos queda corta la catequesis. Vamos a hacer una campaña después, le vamos a hacer un piquete al Padre Javier, a quien le mandamos un gran saludo también, que bueno, siempre nos da también la oportunidad de compartir de este lado, a los distintos curas que vamos pasando por la catequesis, la alegría de este momento, que de verdad, hablando también con otros sacerdotes, nos llena el corazón, el poder abrir un poquito nuestra casa, el compartir la palabra, porque en el compartir las alegrías, como dice el Padre Mamerto, se multiplican y las tristezas se hacen más llevaderas. Así que ojalá que la catequesis sirva para eso. Llegamos al final de nuestra catequesis, pero antes tengo la sorpresa acá, que no se las había mostrado. Es cierto. ¿Qué tengo acá? Mirá lo que tengo acá. La reliquia. Tengo el relicario con la reliquia de nuestra beata mamá Antula. Ayer se los decía, ella es la que trajo la devoción a San Cayetano al país, a nuestro país. Caminó 4.000 kilómetros descalza predicando ejercicios espirituales. Ya vamos a hablar cuando llegue el jueves viernes de Mamá Antula. Pero tenemos acá, gracias a Dios, la reliquia, un pedacito de hueso de Mamá Antula, la primera mujer santa argentina. Así que hoy vamos a hacer la bendición con la reliquia de Mamá Antula, pidiendo su intercesión para todos los que nos siguen por María TV, por la radio. Vamos a hacer esta bendición. Saludamos entonces con rapidez a Alejandro Segura, que hace siempre la magia para que podamos salir al aire. Ale, será esta mañana, si Dios quiere. Y Cori, entonces también nos despedimos. Gracias por estar, gracias por la compañía. Y será esta mañana también. Será esta mañana, si Dios quiere. Gracias a vos, padre. Y también bendiciones para toda la comunidad de Radio Mariana, a todos los hermanos que se han sumado con tanta generosidad, con tanta sinceridad también a compartir, en el día de hoy, donde la consigna fue bastante al hueso y desafiante para responder. Para seguir trabajando. Así es. Bueno, nos despedimos entonces con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de Mamá Antula, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, sus familias, sus comunidades, y permanezca siempre. Amén. Beata Mamá Antula, ruega por nosotros. Y será esta mañana, si Dios quiere, les habló el Padre Matías Burgui. Nos veremos, Dios mediante, mañana miércoles 7 de febrero. Chau. Hasta aquí, Radio María presentó La Catequesis, una reflexión en torno al Evangelio del Día. Podés ver nuevamente este programa en YouTube o ingresando a nuestra página web, Podcast La Catequesis. Para que mi amor sea decir de sí hasta el final.